32, 32 años Pilar ¿Cómo fue que, que se te ocurrió venir? Vine a ver a mi madre Miel para Oshumi, una película de Humberto Solás Hace mucho, 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 mucho Hace mucho tiempo Tu mamá Te llevó a otra tierra Cuando tú estabas más pequeño Y tu mamá Lloraba mucho Con la notable actuación de Jorge Perugorría Sábado 22 de octubre A las 11 de la noche En nuestro cine